... Se hizo una encuesta, se hizo un trabajo para ver la realidad de cada uno, cuántas familias tienen agua potable en el sector rural y cuántas personas nos faltan aún por entregarle agua potable y otros en lista de espera con factibilidad según los comités de agua potable. Nacen otros temas, como son las aguas tratadas de cada una de las localidades que tienen plantas de tratamiento. Es más, hemos pensado hacer gestiones a otros países que nos asesoren técnicamente para buscar plantas de tratamiento, nuevas tecnologías, para poder que la gente también tenga confianza de poder recibir las aguas tratadas. Las plantas que hoy día sirven para regar y además para algunos cultivos que están definidos por ley y eso lo dan algunas plantas. Karen Ramírez, Cecilia Ramírez, Pedófila Soto, Graciela Rivera, Caterin Ramírez, Inés Gallardo, Claudia Olivares Guerra, Graciela Gallardo. Nos juntamos las ocho mujeres, como somos todas conocidas, se da cuenta que somos todas familiares, casi ninguna, somos todas conocidas. Por eso formamos el grupo y acá en este terreno, el terreno es mío, por parte de mi padre y yo ofrecí para hacer el proyecto, porque lo primero que teníamos que tener era un terreno y agua. Confiamos en que va a ser otro dentro como para nosotros, como dueña de casa, yo creo. ¡Adiós, gracias, adiós! ¡Adiós, gracias, adiós! Nosotros que estamos con esta exposición acá, hacen aproximadamente ocho años. La importancia para los crianceros es que los juntamos a participar todos y todos colaboramos. Le pedimos una pequeña cooperación a los crianceros para hacer este beneficio. Los que operan y así también acercar un poco más a la gente que venga de abajo, gente que viene del Ixapel, gente que viene a conocer, gente que le gusta esta tradición y por eso nosotros quisimos retomarla de nuevo. El Ixapel está haciendo un operativo de parasitación y vacunación y a la vez se está poniendo a hacerle PROTAL o ARETEL, que es un número de reconocimiento y traslado para animales. Miren, nosotros todos los años, como hay programas que tiene el municipio que los apoya con esto, lo hacemos en el mes de marzo y en septiembre. Son operativos de manejo que tenemos en el ganado. Miren, nosotros todos los años, como hay programas que tenemos en el ganado. Miren, nosotros todos los años, como hay programas que tenemos en el ganado. Miren, nosotros todos los años, como hay programas que tenemos en el ganado.